Este hombre no se escapa de la cárcel porque este lugar ni siquiera parece una prisión. Miles de dólares en filetes finos. Langosta australiana importada. Puedes pedir lo que quieras y comerlo aquí. Lo mejor es que la prisión te da una esposa y tiene que ser bonita. Cuando entró por primera vez, Chao pensó que se había equivocado de habitación. Pero en realidad es una habitación individual de 10 metros. Puedes dormir donde quieras. ¿Qué pasó con ser golpeado y muerto de hambre? Aquí no hay nada de eso. Los guardias le dijeron que esta era una prisión de derechos humanos. Puedes hacer lo que quieras cuando entras. Excepto que no puedes escapar. Hay cerveza, fruta y bebidas en la nevera y ropa de lunes a domingo. Chao estaba un poco confundido. Incluso los baños son bonitos y limpios. Porque hay mucho respeto por los delincuentes. Al día siguiente, Chao se despertó y vio el desayuno en la mesa. Chao nunca había comido algo así en sus 30 años de vida, y la nota decía que estaba profundamente dormido, así que no lo despertaron. En este punto, la mente de Chao divagaba sin dudarlo, lo tiró a la basura. El guardia procedió entonces a servirse. Chao maldijo y le dijo que porque eran tan amables con él. Después de todo, soy un delincuente que ha matado a una docena de chicas. No deberían servirme algo como un nido de pepinillos. Para tranquilizar a Chao, el guardia sacó la langosta de la papelera y se la comió él mismo. Entonces Chao empezó a disfrutar sus privilegios. Comer y jugar, y luego un baño de burbujas antes de dormir. Pero entonces ocurrió algo aún mejor. Los guardias le trajeron a Chao una hermosa prisionera. La mente de Chao estaba llena de preguntas. Los guardias le dijeron. La prisión fomenta la interacción heterosexual para rehabilitarse juntos. Chao no podía creerlo. Pensó que la mujer debía estar trabajando con la prisión para atenderle una trampa. Enfadado, intentó estrangular a la mujer. Por suerte, los guardias llegaron justo a tiempo para electrocutar a Chao y dejarlo inconsciente. Chao se despierta atado a la cama. Paula se acerca a él. Chao pensó que la mujer intentaba matarle, pero Paula le rogó a Chao que acabara con ella, porque ella era una víctima de abuso doméstico. Ella mató a su marido por accidente. Así que cuando fue a prisión, no quería vivir. Mientras Paula lloraba, Chao se apiadó de esta miserable mujer. Y así pasaron tiempo juntos en prisión. Se enamoraron el uno del otro. Veían vídeos juntos y lloraban a lágrima viva. Poco a poco, Chao empezó a cuidar su imagen y roció su cuerpo con perfume. También preparó en secreto un regalo para Paula. En ese momento, Paula se emocionó tanto que le dio un beso a Chao. Entonces los dos se enamoraron de verdad. Temprano a la mañana siguiente. Estaban pasando un dulce momento juntos. Los guardias entraron de repente y les dieron buenas noticias. Debido a la política de la prisión, Paula podía quedarse en esta habitación todo el tiempo. No tenía que volver a su celda cada noche. Chao estaba muy agradecido con el guardia. Entonces el guardia les dio una sorpresa, si querían podían registrar su matrimonio. Los dos se pudieron casar en la cárcel. Un mes después tuvieron un bebé. La prisión tuvo la amabilidad de hacer un regalo. Y efectivamente, a los nueve meses de embarazo, Paula de repente sintió que estaba a punto de dar a luz. Así que llevaron a Paula a la sala de partos. Los guardias tranquilizaron a Chao. La madre y el niño estarían a salvo mientras esperaban ansiosamente. De repente, los llantos del bebé vinieron de la sala de partos. La enfermera salió feliz con el bebé en brazos. Mirando a su guapo bebé Chao confirmó que era suyo, pero Paula había perdido demasiada sangre. Por desgracia, murió. En este punto, Chao estaba devastado. Fue difícil para él aceptarlo. Estaba devastado. Desde entonces, tenía un hijo propio, así que tuvo que seguir con su vida. Pero no tenía experiencia en maternidad. No sabía qué hacer. Cuando el bebé lloraba, tuvo que llamar para que le ayudaran, pero nadie contestó al teléfono. Resulta que al otro lado de la vigilancia eran las familias de las víctimas que Chao había matado antes. Paula era solo un robot puesto por la prisión. El propósito de esto es hacer sentir a Chao lo que es perder a un ser querido. El alcaide preguntó a las familias si eso era suficiente castigo. Las familias dijeron que no era suficiente. Y entonces se dio el paso final. Los guardias usaron el mando a distancia. El bebé del otro lado dejó de llorar y de respirar. El bebé también era un robot. Esta vez, Chao finalmente probó lo que es el dolor del alma. Y fue peor que la muerte.